Música Bueno chicos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de producto escalar. Nos dan tres puntos que forman un triángulo equilátero de lado 3 metros. Y nos piden que obtengamos diversos productos escalares con los vectores que se pueden formar ahí. En primer lugar vamos a dibujarnos un croquis del triángulo que nos están dando. Es decir, yo tengo aquí un triángulo equilátero en el que este va a ser el vértice A, este va a ser el vértice B y este va a ser el vértice C. Nos dicen que U va a ser el vector AB, que V va a ser el vector BC y que W va a ser el vector AC. Ya tengo dibujados los tres vectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para hacer los productos escalares? Ver los ángulos. Entonces, vamos a hacer el primer producto escalar. El primer producto escalar es U por V. U por V. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El módulo de U multiplicado por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿cuál es el módulo de U? Es 3 porque nos dicen que es el lado del triángulo equilátero que tiene 3 metros. El módulo de V también es 3. Ahora tenemos que saber el coseno del ángulo. Tenemos que saber el ángulo que forman. El ángulo que forman U y V. Este es U y este es V. ¿Qué ángulo forman? Pues si yo prolongo, vemos que el ángulo que forman son 120 grados. Por lo tanto, aquí sería el coseno de 120 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 120 grados? Menos un medio. Así que esto sale menos nueve medios, lo que sería menos 4,5. Bien, vamos a pasar al siguiente producto escalar que es V por V doble. V por V doble. Bien, este es V y este es V doble. Si yo me llevo una padela de V doble por V, sería aquí. El ángulo que forma va a ser menos 60 grados. Menos 60 grados. Así pues, igual que antes. El módulo de V es 3, el de V doble también es 3. Y ahora por el coseno de menos 60 grados. Sería 9. ¿Y ahora cuánto vale el coseno de menos 60 grados? Pues vale un medio. Así que pues, la solución sería 4,5. Bien, el último caso que tenemos que obtener sería el producto escalar de V doble por U. V doble por U. Igual estamos como antes, el módulo de V doble es 3, el de U también es 3. Y el coseno del ángulo que forman. V doble y U. ¿Qué ángulo forman? Forman menos 60 grados. Igual que pasaba con V y con W. Así que pues, sería coseno de menos 60 grados. Que sería 9 por un medio, lo cual me da 4,5. Al igual que pasaba con V y conozco.